Fueron unas elecciones bastante, qué sé yo, creo que positivas para nosotros el trabajo que hemos hecho en equipo, que no tengo más que agradecimiento a toda la gente que nos acompañó y bueno, que hemos trabajado y hemos hecho un muy buen trabajo. Y bueno, la lectura que se hace es que fueron unas elecciones bastante complicadas en el sistema que tenían de votos, con boleta única, mucha confusión, mucha gente que iba y realmente no había entendido cómo se votaba. Hubo mucha demora, también vimos en el conteo de votos la intención que era una y al confundirse fue otra, pero también en el sentido de cómo traccionó esta boleta única que iban gobernador, legislador e intendente, como me preguntaban los otros días en el canal, en la última nota que hice, que realmente iba a traccionar, cómo iba en boleta única estas tres candidaturas. Pero bueno, hubo una diferencia de 190 votos en lo que es intendente. Creo que la gente expresó una vez más que quieren un cambio, pero bueno, no alcanzó y lamento por mucha gente que está pasando necesidades, que no tiene vivienda, que no tiene trabajo, que quieren también tener la misma oportunidad como ciudadano. Y bueno, lo que más le pido al nuevo gobierno y a Enzo Quiroga, más allá de felicitarlos por haber ganado, es que también incluya a esas personas que somos todos ciudadanos, que tengan la misma oportunidad. Mucha gente a votar, es decir, un porcentaje muy alto, esto indicaba la importancia que tiene para los ciudadanos elegir a sus autoridades directas, ¿no? Sí, la verdad que superó creo el 80% de votantes, eso indicaba que la gente quería expresar en las urnas la intención del voto. Bueno, yéndonos a la elección departamental, triunfo para Óscar Salido. Sí, realmente, bueno, estuvimos hablando hoy, había tenido una reunión por Zoom con algunos de los dirigentes y la verdad que, bueno, muy linda elección para Óscar y felicitarlo y también ponemos esperanza en él como el próximo legislador del departamento, que nos acompañen y lo vamos a acompañar, por supuesto, en su gestión. ¿Cómo es la elección que ha hecho los dos jueces en la provincia? Bárbara, la verdad que muy poca la diferencia de votos, más allá que falten aún contar, pero ha hecho una muy buena elección, tengamos en cuenta que el oficialismo maneja todo el aparato, digo yo, ¿no? Así es. Entonces, para nosotros es muy difícil, acá también nos pasó en el pueblo, pero a nivel provincial, como dice juez y local, hemos luchado con un palillo. La verdad, lamentable a veces que se compre la voluntad del ciudadano para ir a elegir a su gobernante, pero eso lo hemos visto y nadie desconoce cómo se ha repartido material estos últimos días en nuestra localidad y bueno, todo un aparato que nosotros no podemos competir, pero ojalá que el pueblo, la Argentina, empecemos a votar a conciencia. ¿Te queda hasta el mes de diciembre en el Consejo Deliberante? ¿Después, en el próximo periodo, vas a asumir como primer consejero? Exactamente. Hasta diciembre tenemos el periodo este que estamos transitando y bueno, trabajando como siempre, acompañando, reclamando lo que debamos reclamar y apostando a que las cosas se hagan de la mejor manera.